El grupo de trabajo, encabezado además por el gobernador Jaime Chiambega, Yanis Leydis Fernández López, primera secretaria del partido en Puerto Padre, pasó revista a las principales actividades relacionadas con la contienda en el coloso Antonio Guiteras. El déficit hidráulico figura dentro de las limitantes que afectan los procesos fabriles, que hoy no alcanzan el 50% y ponen en riesgo el cumplimiento de los compromisos para la actual campaña. Ante la compleja situación, Pérez Gallego llamó a redoblar esfuerzos y buscar alternativas para favorecer el aprovechamiento de la materia prima, los recursos humanos y la energía en función de la productividad. Directivos y especialistas apuestan por resolver la situación y alcanzar las 450 toneladas de azúcar diarias para cumplir los soplanes en los próximos 70 días. Desde Puerto Padre, Alexander Serrano Arias, LTV Noticias.